Hace un tiempo hubo denuncias por los cerdos criados en el basural, lo cual no está bien, pero nadie tomó una resolución de fondo con el tema. Pasado un tiempo, ahora hace escaso dos meses, hubo un caso de una persona con triquinosis, que es una enfermedad que pasa del cerdo al ser humano. Bueno, entonces vuelve a saltar el tema de los cerdos y vuelve a estar en la picota al tema. Él se nasa como norma, lo primero que hace hasta la denuncia, hasta este caso aparente de triquinosis, es suspender la faena de cerdos en el frigorífico, lo cual nos parece, me parece mal, ya que en el frigorífico se hacía control de triquinoscopía, o sea, era el único lugar donde se hacía el control justamente para ver si los cerdos tenían o no tenían la enfermedad. Lo primero que hacen es suspender la matanza en el frigorífico. Se suspende después, me entero que suspenden la matanza en el frigorífico, no, porque hubo triquinosis, sino porque había algún papel, que no estaban en condiciones, en síntesis. Todo cuando siempre en este país, y lo que veo es que se actúa cuando el agua llegó al cuello, cuando nos tapó, lo que me pone totalmente, me indigna. Con respecto a los cerdos, se acordaron también que había un montón de cerdos en el basural, alrededor de 300 a 350, el Ministerio de la Producción no tuvo mejor idea, junto con Senasa, la resolución de matar todos esos cerdos y descomisar y enterrarlos nuevamente en el basural. Nosotros habíamos dicho como norma alternativa, esos cerdos es un gran desperdicio de plata, de plata pública y de carne, de proteína que podría haber sido aprovechada. Haciendo una cuarentena, limpieza de esos cerdos podrían haber sido destinados a consumo, y por lo menos entregado, habiendo tanto hambre, me parece que en nuestro país hoy es una falta de respeto hacer una matanza por algo que es fácilmente prevenible, fácilmente visible. La triquinosis es una enfermedad que con un simple análisis en la media res, se sabe si el cerdo tiene o no tiene triquinosis. O sea, el riesgo para la población era nulo porque haciendo una triquinoscopía podrían esos cerdos haber sido destinados a consumo, y también previamente haciendo una cuarentena para ver si no había algún otro tipo de problema. Bueno, la matanza se produjo en el día de ayer, o sea, hicieron en el frigorífico, en el matadero municipal se mataron los cerdos, se hizo lo que se denomina habitualmente rifle sanitario, o sea, no es que se usa un rifle, ¿no es cierto?, sino lo que se hace es, se los mata de forma humanitaria, como se mata en el frigorífico. Lo que sí se hizo, que es lo que tiene que ver con rifle sanitario, que es decomisar todo y tirar todo, todas las medias res y todas las reses de los cerdos, ser destinadas a la basura. ¡Gracias!